Cada acción es energía, sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de Cereales y Oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono, 03466-494-025. Y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Otolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono, 480-062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Ligoyen y FM 95.7 Estación del Centro. El municipio... Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 9 grados y una húmedad del 61%. El municipio de la ciudad informa a los señores contribuyentes que ya se encuentra disponible la cuota de 3 al 5 de patentes con vencimiento a partir del 19 del corriente mes. Además, están disponibles la cuota del 3 al 6 del impuesto inmobiliario urbano con vencimiento a partir del 14 del corriente mes. Las mismas pueden ser retiradas en el Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Recordamos también que pueden imprimirse desde el portal www.santafee.gov.ar. Por otro lado, el municipio de la ciudad informa que a raíz del feriado del próximo martes 20 no se realizarán los servicios habituales. Los mismos se pasan de forma excepcional al día miércoles 21 de junio. Por otro lado, el Club Atlético Argentino de San Carlos los invita a la maratón que se va a realizar mañana 20 de junio a partir de las 11 horas de la alargada del complejo polideportivo del Club Atlético Argentino de San Carlos. Participá y llévate de regalo una sudadera. La modalidad 1 kilómetro, modalidad recreativa, 3 kilómetros libres mayores para 12 años y 8 kilómetros, modalidad competitiva. Incripción gratuita en la Secretaría del Club Atlético Argentino de San Carlos, Berlano 466 de San Carlos Centro. Argentinito se prepara para vivir la décima edición del torneo Argentinito. Como desde hace 10 años, cada octubre la ciudad de San Carlos Centro se convierte en escenario de la verdadera fiesta del fútbol infantil del torneo Argentinito organizado por el Club Atlético Argentino. En esta oportunidad el evento se realizará los días 27, 28 y 29 del mencionado mes y prontica la presencia de cerca de más de 18.000 personas. Para su décima edición, más de 80 instituciones ya han inscrito sus equipos, entre ellos River Plate y Gremio Fútbol de Porto Alegre, Brasil. Con estos números ya asegura la participación de más de 3.000 chicos entre 7 y 12 años. La institución albiceleste invita a todos los clubes interesados a sumarse al Argentinito. Las inscripciones pueden realizarse en el correo coordinador arroba argentinosancarlo.com.ar La semana pasada visitamos la cava que se encuentra situada en ruta 80 entre Galvez y la próxima localidad de Arocena. Hablamos con Melina Velázquez que nos habla de la cooperativa Chaco. Déjame decirte que ellos me autorizaron previamente, hablé con ellos, ya que hoy no podían estar también formando parte de esta conferencia, teniendo en cuenta que ellos muy temprano están aquí y hoy ya están descansando. Así que agradezco a los cooperativistas que me hayan permitido hablar por ellos. La cooperativa se llama Agrupación Grupo Chaco. Vienen trabajando desde hace tiempo. Tenemos cooperativistas que hace 25 años que realizan esta tarea de recuperar. Así que, bueno, estamos muy contentos por esta reacomodación del peredio, que bien explicaba Ramiro. Y esto es lo que permite mejorar las condiciones laborales para que ellos puedan realizar la tarea de una manera mucho más cómoda, más segura y que les permita estar mejor organizados a la hora de hacer los fardos, digamos, que hacen diariamente para poder después vender. ¿Cómo es el proceso de selección en la basura? Bien, ese proceso de selección es de acuerdo a cómo llegan los diferentes camiones, tanto en el día diurno como nocturno. Y ellos, en lo primero de la mañana, lo que hacen es la selección dentro del predio de los diferentes elementos que recuperan, que tienen que ver con el cartón, con el plástico, con todo lo que tiene que ver con el cobre, el aluminio, madera, todo aquello que se pueda recuperar y dentro del mercado se pueda vender, ellos hoy por hoy lo están recuperando. ¿El vidrio también? El vidrio también. Sí, tiene otro proceso diferenciado que en este momento necesitaríamos una determinada maquinaria que no estamos teniendo, pero sí también. Bueno, ¿después cómo continúa lo de la selección? Bueno, una vez que se selecciona, nosotros tienen a través de otros proyectos que hemos presentado en algún momento, a través del Manos a la Obra, en donde disponen de las prensas y la cinta transportadora para poder cerrar y de alguna manera presentar mejor la producción y comercializarlo de una manera diferenciada porque eso tiene un mayor valor dentro del mercado. ¿Cuántas familias están trabajando en este proyecto? Bien, las familias van variando, en algún momento hemos tenido 12 familias, podemos tener 10 y como en este periodo invernal podemos tener 5. Eso depende, nosotros no podemos perder de vista las condiciones en las que ellos están trabajando, teniendo en cuenta el clima y estar trabajando al aire libre. Así que, bien, son muchas las familias que de alguna manera siempre se acercan o ven a esto como una fuente de trabajo. Así que nosotros, con mi compañera Marilina Llerosa y de la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, acompañamos este proceso de trabajo para mejorar las condiciones laborales y todo lo que tenga que ver con brindarle mayor seguridad a la hora de desarrollar esta tarea. Galgas, la planta de gas de la Cooperativa Eléctrica de Galvez, aconseja tomar las siguientes medidas de seguridad. Una vez conectada la garrafa, abra la válvula lentamente. Verifique con agua jabonosa que no haya pérdida en la válvula ni en las conexiones. En caso de vertirse fuga, cierre la válvula. No encienda ni apague luces ni linternas hasta haber reparado la pérdida. Ventile el lugar. Es un consejo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. A partir de hoy, lunes 19 de junio y durante 5 días, se abre la inscripción para el cargo de terapista ocupacional a cubrirse en la Escuela Especial Número 2041 de Galvez. Los interesados deberán ingresar al subportal de educación del Gobierno de Santa Fe e inscribirse en el apartado Inscripciones Complementarias. La Escuela Superior de Comercio Número 44 informa que hasta el 30 de junio, inclusive de 8 a 21 horas, está abierta la inscripción correspondiente al Plan Fines y podrán acercarse los mayores de 25 años que hayan cursado sus estudios completos en la secundaria orientada y adeuden asignatura. Deben solicitar una constancia en las materias saludadas para presentar junto con una fotocopia del documento de identidad. La Escuela Superior de Comercio Número 44 también comunica que hasta el 23 de junio se encuentra abierta la inscripción a exámenes de alumnos con espacios curriculares previos y libres por inasistencia y para completar los estudios. En el día de ayer se disputó la decimoprimera fecha de la Liga Galvense de Fútbol, torneo Santi Swing, donde en uno de los partidos Barrio Oeste recibió la visita de Esportivo Arijón. El resultado fue Barrio Oeste 2, Esportivo Arijón 4. Hablamos con el director técnico de Barrio Oeste, Miguel Taravela. No, no, por supuesto, fue un partido en el que jugamos muy mal y bueno, a pesar de todo, siempre estuvimos ahí a punto de poderlo empatar, pero bueno, creo que perdimos bien 4 a 2 a seguir trabajando y a seguir dándole duro, no están matando las lesiones, pero bueno, es un equipo corto y tienen que jugar algunos pibes que tienen que jugar en segundo y después algunos también en primera, pero bueno, esto es largo, como lo dije desde un principio, hay que seguir luchándola, practicando y esperar hasta fin de año. ¿Se esperaban que el Esportivo Arijón les encuentre tanto los huecos en la defensa? Sí, sí, porque es un equipo muy duro que juegan muy bien al fútbol, por algo estaban arriba de nosotros, le han ganado a los equipos más poderosos de la Liga, así que es un equipo duro, siempre pelea todos los torneos ahí arriba y es un equipo a temer porque tiene jugadores de mucha experiencia que juegan muy bien. Si bien se vieron muchos errores defensivos, me parece que Barrio Este sabe jugar con el resultado adverso. Sí, sí, por supuesto, pero hoy no pudimos manejar nunca los tiempos, no pudimos agarrar nunca la pelota en la mitad de la cancha, siempre nos ganaron en el medio campo, pero bueno, esto es vuelta de hoja, seguir trabajando y esperar el próximo domingo. ¿Por ahí te gusta que tu Barrio Este sea un equipo con mucha intensidad? Sí, sí, yo quiero que jueguen, que apreten, marcar, tener mucha autoridad dentro de la cancha, pero bueno, hoy no se nos dio ninguna, pero no importa, seguir trabajando y esto todavía falta mucho para terminar. ¿Hay que mejorar principalmente? No, principalmente en el orden de las líneas, porque hoy en ningún momento estuvimos bien parados en la cancha, así que bueno, también hay pibes que habían jugado los otros dos partidos y habían hecho bastante bien, pero bueno, esperamos recuperar a los lesionados y que tuvimos lesiones, como la de Evaristo que tuvo que salir, los dos delanteros, entonces son tres jugadores fundamentales que se cuestan en reemplazarlos. ¿Fernández cómo está? ¿Salió por una lesión en el entretiempo? Fernández sí, está un poco lesionado y también tuvo un problema de bajón de presión, se tiene que hacer unos estudios para ver en definitiva qué es lo que tiene, porque todos los partidos están saliendo por la misma enfermedad, o sea, por la misma lesión, así que bueno, tranquilo, esta semana como tenemos un parate de 15 días, trataremos de que él se haga los estudios para ver qué es lo que tiene realmente y bueno, y seguir trabajando los demás para lograr que el equipo se amalgame y seamos un equipo como fuimos las otras fechas. Diputada la undécima fecha, los resultados fueron los siguientes, la Pepita 1, Club Deportivo Jorge Nibri 0, Vecinal Galvez 1, 9 de Julio de Arocena 0, Atlético Casas 2, Atlético Belgrano 1, Club Atlético Irigoyense 4, el CSI Básquetbol Club 3, Club Atlético Barrio Este 2, Esportivo Arijón 4, y queda a reprogramar el Club Atlético Santa Paula versus Unión de Irigoyen. Este fin de semana se realizó la colecta anual de Cáritas, hablamos con Teresa Chavar. Sí, buenos días, sí, el sábado realizamos la colecta domiciliaria de Cáritas, se recorrió toda la ciudad, casa por casa, y bueno, con la ayuda de casi 300 personas, pudimos hacer la colecta. Hubo realmente una buena respuesta de parte de la población de Galvez. Sí, sí, la respuesta fue muy buena, la gente fue muy generosa, muy solidaria. Llegamos a la recaudación total de 101.700 pesos, superamos el valor del año pasado. Tere, y por otro lado, hay que recordar que una parte queda en Galvez. Sí, de ese monto, dos tercios quedan para Cáritas Parroquial, y un tercio va para Cáritas Diosesana de Santa Fe. Bueno, ¿y con ese dinero ya está destinado para alguna obra? Sí, lo vamos a usar para terminar las obras que estamos haciendo en el comedor, que estamos haciendo un poco de pintura, arreglar un cielo raso, también pintura en otro salón donde se guarda la ropa que la gente dona. Así que sí, hay unos cuantos arreglos, y además lo usamos también para continuar con el funcionamiento del comedor, porque con las donaciones y los subsidios que recibimos por ahí no alcanza para el sostenimiento del comedor. Entonces, gracias a eso también es una ayudita para el funcionamiento del comedor, que van a comer aproximadamente 110 chicos todos los días, de lunes a viernes. Bueno, realmente es muy loable la obra que está haciendo Cáritas, en el comedor de Barrio Unidad, y realmente siempre tienen necesidades. Sí, sí, siempre hay necesidades, y no solamente para los chicos que van al comedor, sino también para sus familias, que por ahí tienen muchas necesidades, y bueno, desde Cáritas se trata de cubrir algunas, aunque sea de sus necesidades. Y además, por ejemplo, hace cosa de dos meses, están yendo también a cenar, porque los chicos al comedor van a cenar, o sea, van tipo 6 de la tarde o en el invierno, pero para ellos la cena. Van también unas 4 o 5 mamás con los bebés o niños menores de 3 años, que están con bajo peso, con problema de peso. Entonces van también a comer al comedor. Tere, por último, ¿qué es lo que le está haciendo falta al comedor? Bueno, en realidad ahora con todo lo que le estamos haciendo, más o menos está en buenas condiciones, y bueno, y hay muchos chicos, y con todas las ayudas que siempre tenemos y las donaciones, más o menos podemos funcionar normal. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Y sí, y déjame agradecer especialmente, primero, bueno, a la generosidad de la comunidad cada vez que, cada año que hacemos la colecta domiciliaria. Y además, muy especialmente a toda esa gente que colaboró, personas mayores y además los chicos de las escuelas, ya sea Calvario, Industrial, Comercio, y también los chicos de los clubes del basque, chicos de Santa Paula y de otros clubes, CECI, que colaboraron para acompañar a las personas mayores y recorrer casa por casa toda la ciudad. Así que muy, muy especialmente un agradecimiento para toda la gente que colabora, porque si ellos no colaborarían, la colecta no se podría hacer, porque la ciudad es muy grande y no se podría recorrer. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Cielo despejado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 9 grados y una humedad del 61%, vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento, y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento, en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono, 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acupio de Cereales y Oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono, 03466-494-025. Y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes, de Marcelo Otolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono, 480-062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 9 grados y una media del 61%. Por ahí se espera una máxima de 14 grados. Realmente una mañana muy fría la que tuvimos que soportar en la ciudad de Galvez, como así también en toda la zona y alrededores, con temperaturas de 1 y 2 grados bajo cero. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para esta semana. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana martes, bueno, realmente sigue el frío. Mínima 1 grado bajo cero. Máxima 16 grados con el cielo despejado. Para el día miércoles mínima 1 grado. Máxima 17 grados también el cielo despejado. Y para el día jueves, 3 grados de mínima. Máxima 19 grados también con el cielo despejado. Así que realmente abrigarse bien porque vamos a tener unas mañanas muy frías con muchas heladas. Y bueno, y realmente después va a ir aumentando la temperatura para el mediodía, pero también a la tarde-noche comienza nuevamente a ser frío. Ya para hoy se espera una temperatura para la noche de 1 a 2 grados bajo cero. La cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada informa que los excesos de lluvia quedaron atrás y los últimos 10 días se tornaron secos y con temperaturas muy elevadas. Esto generó un foco muy seco en el noroeste de Estados Unidos. Estado que representa alrededor del 15% del área de maíz y soja. En tanto, en el centro de los grandes lagos empieza a verse algunas zonas con necesidades de lluvia, aunque todavía la sequía no está instalada. Este comportamiento debe llamarnos a la reflexión. El rendimiento de Estados Unidos multiplica por unas 36.000 hectáreas de maíz y otras tantas de soja. Cada quintal tiene una enorme repercusión en los balances de oferta y demanda. Y si bien los 32 quintales por hectárea que se proyectan para hoy para la soja y de los 107 quintales para maíz son menores a los del año pasado, pero no dejan de ser altos. Tras tres campañas seguidas de Rinde Record, los promedios se movieron a niveles muy desafiantes. Pero así como el clima desmejoró en los últimos días, el pronóstico puede cambiar y con el maíz y la soja recién en estado vegetativo, la historia está muy lejos de su final. Otro momento a tener presente es la duda sobre el área sembrada en Norteamérica. La siembra es tardía y la necesidad de resembrar el maíz porque las lluvias plancharon los lotes hace que muchos estén especulando que una superficie menor de maíz y mayor de soja. Sin embargo, el año pasado había pasado algo similar y finalmente no se dieron los grandes cambios. Así lo informó la cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo de Ligoya Limitada que anuncia que su próximo remate de feria es el 27 de junio en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23-128 o comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo de Ligoya Limitada que anuncia su próximo remate de feria 27 de junio en Colonia Aldao. Aquellos que les interese la práctica del golf, mañana 20 de junio a partir de las 14 horas va a haber un torneo informal y los interesados se pueden comunicar al celular 157-37-760. Esto va a ser ahí en las instalaciones que posee el golf club en el Jockey Club de la ciudad de Galvez. Así que quedan todos invitados para mañana 20 de junio a partir de las 14 horas. No necesariamente se necesita que sepa jugar al golf. Es para que aquellas personas que deseen practicar este deporte y apasionante deporte se junten mañana 20 de junio a partir de las 14 horas para poder comenzar a interesarse por este deporte. Se pueden comunicar al teléfono 155-37-760. Continuando con el deporte, en el día de hoy en el playón que se encuentra en la calle Hipólito-Iriboyen se realizó una nueva instancia de Santa Fe juega. Esta vez en la deporte de handball. Una fecha de handball, de la etapa local, de la sede Galvez que es esta donde bueno, es de handball, un deporte escolar que generalmente tenemos muchos inscriptos. Generalmente el atletismo es handball donde más chicos se anotan porque es lo que el chico por ahí en la escuela desarrolla más que otros deportes. Así que bueno, estamos con 5 equipos, 2 de la escuela de Calvario. Hoy es su 14 masculino, 2 de la escuela técnica, 4-56, y 1 de la escuela de comercio. Normalmente participan también escuelas de otras localidades, esta vez no. Mirá, estaban inscriptos nada más que un equipo de Grigoyen, de la escuela 2-39, tenía 2 o 3 chicos enfermos, no podía completar el equipo. Y hoy era también su 14 femenino, que la escuela técnica 4-56 pasó directo al departamental junto con la escuela 5-21 de López. Así que hoy era su 14 femenino y masculino. Pero como estos equipos pasan directo a no jugar. Bueno, después de la segunda instancia, ¿cuándo sigue? Y esto va a ser el 3 de julio en Galvez, donde se va a hacer volei en el club deportivo Jorge Nubri y también se va a hacer handball. Y esa ya es la etapa departamental donde, bueno, ya de ahí de los 3 equipos de cada sede sale uno que va a ir a representar al departamento en el regional. Bueno, Hugo, ¿alguna cosita más para agregar? No, no, que estamos, bueno, esta semana tenemos fecha en todo el departamento. Y el viernes que viene tenemos el handball su 16 femenino y masculino acá, en el playón del Ferrer Carril. No, contento porque los chicos, bueno, ellos lo toman con mucho entusiasmo. Con entusiasmo, generalmente esto me encanta cuando son chicos de secundaria, de primer año, porque es la primera vez que participan en el Santa Fe Juega. Y vos le ves las caras que ellos están con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Así que, bueno, muy contentos. ¿De acá se podría formar un pequeño seleccionado, ya que, por ejemplo, el handball en la parte de las Olimpiadas, Argentina, cumplió un papel bastante preponderante como para que algún club se interese para desarrollar este deporte? Mirá, casualmente, a principios de año, el club centenario está iniciándose en handball, así que pasó por todas las escuelas invitándolo, por eso que aprovecho. El que quiere desarrollar este deporte más intensivamente lo puede hacer en centenario. Que hay un chico que juega al handball, no me acuerdo con qué apellido, es un profe que jugó a nivel federal, o sea que es un chico que maneja el deporte. Así que están jugando en handball con chicos, con hombres, porque son ya 25, 30 años, pero querían desarrollar con chicos. Así que aprovecho, el que quiere jugar al handball, o sea, lo puede hacer en centenario. Y a veces entrenan acá en el playón. Así que, bueno, una novedad, una novedad porque acá no se necesitan grandes cosas para jugar al handball. Por ejemplo, nosotros la etapa departamental la hacemos en el pasto. Así que, bueno, sí, seguro que se puede hacer. Yo creo que lo de centenario es muy bueno porque ellos tuvieron esa iniciativa y es la primera vez en Galway que algún club se inicia en handball. El escenario terrorista cambió de Europa a Sudamérica cuando explotó un artefacto en un centro comercial de Bogotá, dejando tres mujeres muertas y al menos nueve heridos. El exclusivo centro andino en la llamada Zona Rosa de la ciudad fue el destino fatal de las víctimas porque la explosión fue precisamente en el baño de mujeres. El presidente Juan Manuel Santos abandonó una misión que realizaba lejos de la capital al enterarse de la tragedia. Irónicamente, una francesa, Julie Hunt, país en el cual actos similares se han repetido últimamente, se encuentra entre las fallecidas. El gobierno de Francia condenó el hecho a través de un comunicado del Ministerio del Exterior. Tras la explosión, testigos relataron que fueron evacuados de salas de cine y tiendas en el comercio ubicado en el corazón turístico de Bogotá. En el centro de Portugal, 57 muertos, varios bomberos entre ellos resultó de un incendio forestal que azotó el municipio de Pedro Gao Grande. En la transitada zona, varias de las víctimas fueron encompradas en el interior de sus vehículos. Autoridades lusas declararon como la peor tragedia en cuanto a pérdidas humanas en un incendio forestal. La torre de la Municipalidad de Los Ángeles, oeste de los Estados Unidos, fue iluminada con la conocida batiseñal en homenaje al actor Adam West, muerto a los 88 años. El alcalde Eric Sergeti y el jefe de policía Charlie Beck encendieron la señal como décadas atrás. Los intérpretes de la serie de los 60 lo hicieron. La batiseñal en el universo de los cómics se utiliza para pedir auxilio a Batman que al momento aparece. El batimóvil, el batitelefono no faltaron en el original acto. Un grupo armado supuestamente yihadista atacó hoy un sitio turístico en la zona de Bamako, capital de Malí. Los sospechosos resultan yihadistas. compra el campamento de Cancada, donde fuerzas locales apoyadas por otras de las Naciones Unidas controlan la situación. Los turistas fueron evacuados mientras fuentes oficiales informaron que hubo al menos tres muertos en el ataque producido después del grito Alá es grande. Malí es permanente objetivo de grupos extremistas. El incendio en el municipio de Pedro Gao Grande ayer en Portugal es la tragedia con más fallecidos en un solo juego en 25 años. Vientos cruzados, altas temperaturas y tormentas secas causaron el siniestro que dejó 62 muertos y decenas de heridos. Unos 30 cuerpos fueron encomprados en vehículos totalmente destruidos por el fuego cuando fueron alcanzados al transitar por la carretera que cruza por la zona boscosa. Hoy domingo, el fuego no ha sido comprolado. Miembros de los registros señalan que el siniestro más impactante a la fecha fue en abril, hace tres años, cuando 15 personas murieron en un incendio impensionado en Valparaíso, Chile. El partido centrista del presidente Emmanuel Macron tenía hoy clara ventaja sobre los tradicionales derechistas e izquierdistas que han dirigido la Asamblea Nacional por décadas. En Prada La Tarde, el partido República en marcha del joven gobernante casi doblaba a los conservadores con 41% sobre 23, con los socialistas lejos con un poco más del 6%. Firmas encuestadoras proyectan que los marchistas podrían ganar 360 asientos de los 577 que tiene la Asamblea. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 9 grados y para hoy se espera una máxima de 14 grados. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación de Canal 10 como así también la de Canal 20 de Bernardo de Rigoyen o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Nos volveremos a reencontrar el día miércoles en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes un muy buen y excelente 20 de junio y recordemos que el día 20 de junio es el día de la bandera de nuestra ciudad. Como también los chicos el día miércoles en el playón van a hacer el juramento hacia la bandera. Quedan todos invitados. ¡Gracias!